Estamos con nuestra querida Vanessa Castro, que es maquilladora profesional y nos va a enseñar a hacer esta técnica de iluminación que está súper de moda, Vanessa, en el rostro podemos hacer maravillas. Así que cuéntanos, aquí está nuestra modelo muy guapa, ya maquilladita, lista, porque vamos a aplicar esta técnica. Iluminadores, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo que voy a enseñarles ahora es cómo usar los iluminadores. En realidad está muy de moda todo lo que es iluminar el rostro, pero es importante saber en qué piel va bien iluminar y qué piel no. ¿Qué piel sí vale iluminar, por ejemplo? Una piel joven, una piel que no tiene poros abiertos, que no tiene, digamos, acné, secuelas de acné, puede tranquilamente verse muy bien con el uso del iluminador. Bueno, mientras que una piel que tiene un poquito de poros más abiertos, secuelas, huequitos, manchitas, hace que se noten más las imperfecciones. Entonces, en esos rostros, en ese tipo de rostros es mejor no utilizarlo. Ahora, ¿en qué parte del rostro? Veo que lo estás poniendo por encima del pómulo. Por encima del pómulo siempre va, encima también de lo que es el blush y en esta parte, pues también de lo que es la punta de la nariz o el centro de la nariz y un poquito también podemos poner en la frente. Bueno, ahí se ve el cambio. Definitivamente en la toma que es cerrada, ahí está, se nota este iluminador. Ahora, ¿hay tonos de iluminador? ¿Hay diferentes? Sí, hay diferentes tonos. Por ejemplo, en esta paleta que tengo acá, tengo algunos colores desde un bronce hasta uno vainilla. Ok. Todos tienen mucho brillo, pero de acuerdo a nuestro color de piel podemos utilizar las diferentes tonalidades. Por ejemplo, en una piel muy blanca, ¿cuál es el recomendado? En una piel muy blanca, por ejemplo, podemos irnos con estos tonos. Ah, y esos dos son... Que son un poquito más durazno, algo así. Ok. ¿Y las pieles morenas? En una piel morena podemos ir con algo más clarito. Ah, perfecto, es lo contrario. O también, alguien que tiene, pues, gusto de estar bronceada, también podemos utilizar algo más bronceado. Realmente sería para pieles jóvenes, entonces, y que no tengan secuelas de acné. Sí, o si en este caso hay oportunidad de hacer la iluminación a una piel que tenga secuelas, hay que sellar muy bien con un buen primer. Ok, primer que es esta crema que te pones antes de poner la base. Una prebase que sea el control de brillo, que ayude mucho a controlar o a cerrar los poros, a rellenar, porque eso es lo que hace un primer. Y también, pues, en este caso, a que me mantenga la piel sin, digamos que sin mucha grasa. Claro, y en el día o en la noche, ¿cuándo podemos iluminarnos el rostro? Eso no tiene horario, podemos hacerlo en el día, está muy de moda ahorita hacerlo en el día. Y en la noche también, para un evento social, para un entreno, se ve muy bonito. Sí, la verdad es que me encanta. No hay que abusar mucho también, ¿no? Porque a esto del abuso, igual que el contorno, que en cambio es el que te ayuda a definir facciones, a veces abusan mucho y no se va a ver muy bien. Así que yo creo que ha sido una forma muy sencillita de explicarnos, Esteban, a ver si otra vez nos vas mostrando los puntos importantes del rostro donde deberíamos iluminar. Sí, encima de los pómulos, en el centro de la nariz, un poquito en la frente y si no tenemos un momento prominente, en la barbilla. Me encanta, se ve diferente, un rollo, un rostro muy, muy bonito e iluminado con esta técnica. Usted la puede aplicar en casa, Vane, ¿cuáles son tus redes sociales, números, para que todos se puedan contactar? Vane Castro Makeup, estoy en Instagram y mi teléfono es 099-1060-300. Perfecto, ahí están las cuentas entonces de redes sociales de Vane para que ustedes la puedan seguir y aprender un poco más de lo que hace y de su trabajo. Con esto vamos con Andrea, ¿te gustó la iluminación, Andrete? Que te encanta.